Esta historia señora es lo más cercana a Doña Flor y sus dos maridos, pero bueno, en este caso sería algo así como Don Carol y sus dos mujeres. Y es que Carol Dance no quiere sentar cabeza ni siquiera con sus parejas, porque según nuestras últimas informaciones, teníamos la convicción de que Yadranca, ex de Carol, estaba alejada del mini galán, enojada y celosa, así como le cuento. Pero este fin de semana todo cambió cuando vimos llegar a Carol Dance y a la mismísima Yadranca al matrimonio de José Miguel Viñuela. Sí, la misma que estaba celosa de Fran y la misma que llegó sola a la gala del Circo Pastelito, este sábado era la flamante acompañante del mini-mi. ¡Caroli Yadranca van ahí! Ahí está llegando, Carol y Yadranca Tomic. Se confirma entonces que finalmente viene con Yadranca, no era con Fran Virgilio, es Yadranca. Ahí van llegando, parece que se reconciliaron finalmente. ¿Cómo cambian las cosas en un par de días de la vida de Carol, eh? ¿Qué me dice? Pero a ver, hagamos un resumen. Todo esto partió en octubre del 2017, cuando Odio en Intrusos mostramos en exclusiva la foto que dejaba en evidencia la nueva pareja de Carol en aquellos tiempos. Pero hoy a lo mejor esa fue la primera foto que se sacaron. A lo mejor esta es antigua. Y yo les digo, queridos intrusos, que se vayan a la punta del cerro porque ahí está el beso, si te... ¡Te pillamos con tu cuadro! Francisca Tapia Virgilio, una guapa joven estudiante de ingeniería que compartiría gustos similares a los de Carol, a la que tuvo el anonimato durante varios meses hasta que el romance se hizo público. Luego terminaron y después, una vez más, nosotros los encontramos en el aeropuerto a punto de emprender un viaje a Perú en lo que habría sido un Remember. En fin, paciencia y formalidad son palabras que al parecer Carol no conocería, porque solo al tiempo después comenzó a salir con una modelo de su propio matinal llamada Yadran Katomich, a quien espillamos, y una vez más, infraganti, gracias a un video de un televidente intruso en el aeropuerto. ¡No, te fuiste tan salto! ¡Caro, como que es medio viejo! ¡Sí, como a conquistar! Entonces uno le dice, así como, ¡ay, vamos a ir a la patada! Pero está aburrido de poncear, de perrear, y las lleva a viajes idílicos. ¡Claro, pero con la plata de él! ¡Sí, obviamente! ¿Qué me decís, Marilu? ¿El mismo modo super Andy que tenía con Francisca? ¡Pobre! ¡No, te fuiste tan salto! ¡Caro, como que es medio viejo! ¡Sí, como a conquistar! ¿Qué quiere que le diga, pues? ¿Cuál será el afán de Carol Dance de ocultar a sus parejas y negar sus relaciones? ¿Cómo habrá pasado su fin de semana la pobre Fran, después de ver tantas historias y fotos en redes sociales de la, al parecer, aún pareja? O sea, yo aquí me voy para el lado de estas dos guapas chiquillas. Porque la actitud de Carol, déjeme decirle señora, que dejan mucho que desear. ¿Y ustedes chiquillos, qué piensan? Ya, Michael, primero explícame los celos de Yadranca con Fran Virgilio, ¿no? Porque además habíamos quedado como que nos falta un capítulo de esta historia. A ver, partiendo de la base, te voy a explicar eso, pero partiendo de la base que yo tengo entendido, que más que Fran Virgilio, a Yadranca le molesta mucho más la presencia de Cata Vallejo. Ya, yo también. En la vida de Carol. Ok, entonces, pero partamos por Fran. Eso es lo que yo tengo entendido. Lo que pasa es que Francisca empezó como que retomaron el contacto virtual con Carol Lucero. Y de hecho, le empezó a comentar las fotitos a Carol, así como juguetonamente. Y esto en un contexto, en un minuto donde yo tengo entendido que Yadranca con Carol estaban como... No peleados, lo dijimos la semana pasada, pero sí como molestos. Distanciados. De hecho, distanciados, sí. Yo siento que más que enojo de Yadranca, me da la sensación de que existe más desilusión. Ya. No sé si es enojo la palabra. Yo creo que existe más desilusión. Para la gala del circo, efectivamente, Yadranca fue sola. Efectivamente, yo sé que en ese minuto ya estaba bien desilusionada, bien choreada, bien molesta con Carol Lucero. Chuta. Después ellos van juntos al matrimonio. Todo perfecto, como decía Mariela, y a través de sus redes sociales lo podemos confirmar. Se quedaron en un hotel por ahí cerca, lo disfrutaron, lo pasaron bien, qué sé yo. Tampoco tengo entendido que se fueron como tempranito del matrimonio. Tenían cosas que hacer. Como algo así de la medianoche, no mucho más tarde. Y perfecto, Domingo, cada uno a su casa. Y Cata Vallejo llega a la casa de Carol Lucero. No. Y Carol ahí es cuando empieza a subir story, también lo hace la Cata Vallejo. Y hasta que Carol después sube este video. Y a mí me da la sensación, por ahí algún pajarito que me contó, que Yadranca siente que, o sentiría más bien, porque no me consta, como que Cata también lo hace un poquito como para picarle la guía a ella. Como para molestarla. Estuve reporteando y tengo entendido que ellas dos se conocen de la época del Miss 17, además. No sé si existe una pelea en el pasado, pero sí Cata con Yadranca se conocen como de la época del Miss 17. Entonces, de la misma época en que Yadranca conoce a Carol. Recordemos que todo parte por ahí. Entonces, a mí me da la sensación de que a ella le molesta más la Cata. Pero mira este detalle. Que sería, ahí estamos viendo a Carol y Yadranca en el retrovisor entrando al matrimonio de José Miguel Viñuela, donde ellos como que habrían tratado de pasar viola, ¿no? Una cosa así, según uno entiende, me ha entendido. Pero después Yadranca se volvió loca subiendo historia y ahí se acabó la viola. Porque estaba feliz, claro, entonces ya se relajó y después ya está. Ahora, a mí me preocupa este chico, chico que de chico no tiene nada. Sí, es chiquitito de porte. Es verdad, de porte es chiquitito. Sí, pero ella tiene 30. Pero me preocupa porque de verdad siento que lo que él hace es muy feo. Yo también entiendo que hoy en día las chiquillas vienen un poco más libres y me encanta que así sea. Pero él las manipula, las maneja muy bien psicológicamente. Es como por decirlo, como medio psicópata en su forma de actuar. Y eso me preocupa. ¿Por qué? Porque él les da y les quita. Si bien entendemos que con Cata son amigos hoy en día, la Cata lo utiliza. Porque sabemos que la Cata no está interesada más en el chiquitito. Ella ya pasó esa etapa. Entonces lo utiliza, juegan un rato, sabe que de ahí se genera un poco de prensa. Estrategia. Después, por otro lado, la actual que ella adranca, en el fondo él también hace lo mismo. No sé si diría es la actual. Por eso, pero se pelea, se distancia, se enoja a ella en un minuto, después la invita al matrimonio. Pero también él es inteligente, él la invita porque ella es parte de ese equipo de mega. Entonces, como que ahí... Y seguramente la habéis invitado. Claro. Entonces, ahí no hay problema. Estratégicamente, él la invita, va con ella. Por otro lado, le hace el psicopateo a la otra ex, que es la Fran Virgilio. Que en el fondo la empieza a seguir en redes. Pero la Fran tampoco, ya no está ni ahí con él. Y lo usa, entre comillas, como amigo. Pero él, él tiene una mente bien enfermiza. O sea, yo creo que él hace todo este juego. Y tengo entendido, Ale, que hay muchas más mujeres con las que él se habla a través de las redes. Amiguitas que tiene en otras partes del mundo. Y juguetea un poquito. A ver, estos hombres... O sea, pasó a evitar un poquito esa palabra que usaste, psicopateo. Que es como una forma de decir, en el fondo, que a él le gusta este juego a través de las redes sociales. Es cuando, mira... Manipular a la chiquilla. Es clarísimo. Es el juego que en el vocabulario entre las mujeres entendemos que es cuando un hombre está siempre... Te da y te quita. Te da y te quita. Sabe que te... Me está psicopateando. Entonces, típico que uno engancha con ese tipo de personalidad. Es como que hasta que no se te cae la teja que dice, no, esto está... No es ni chicha ni ni monada. No es nada. Se utilizan. Hace que entre ellas se peleen o tengan una... No sé, un distanciamiento como ya dranca con Cata. Que se tienen un poco de mala onda o de envidia. Esas cosas que nos pasan a las mujeres que somos bien tontas de repente. Que no tiene que ver con la otra mujer, sino con el personaje. Que es el que está haciendo mal las cosas. Entonces, ahí... Catita. Oye, es que me encanta el análisis de la Claudia. Porque fíjate que toda la razón. ¿Por qué fue con ya dranca? Como es parte del equipo, él no tiene que estar todo el rato pendiente de ella. Mira, ché, cuando tú vas a un matrimonio con una pareja... Tal vez. Que no lo hayas pensado de ese lado. Exactamente. Tienes que estar todo el rato bailando con ella, atento, sirviéndole. Tienes que estar preocupado de ella. En cambio acá, era un grupo de amigos. Porque yo estuve sapeando las fotos de ella dranca. Y eran como puras fotos llenas de amigos. Entonces, mientras tanto la deja bailando con todo de... Él se puede ir a jodear a cualquiera. Está relajado, ¿caché? En una de esas, los dos estaban invitados. Y él le dijo, bueno, si querés te va a ir conmigo. Te vas a buscar de caballero de buena onda. Pero se la sabe por el libro. Usted la lleva.